La diputada local Jacqueline García Hernández presentó una propuesta de reforma al Código Penal para imponer una sanción de 1 a 2 años de prisión o una multa de 50 a 200 días de trabajo comunitario a quien moleste a menores de edad que padezcan una discapacidad. Para ello presentó una reforma para adicionar el artículo 196 bis para aplicar tal sanción a quien moleste, insulte, niegue o restrinja derechos, distinga, excluya, obstaculice o impida el desarrollo de alguna actividad educativa, cultural, recreativa, lúdica, desparcimiento, deportiva o incurren conductas que causen daño moral o emocional a las niñas, niños y adolescentes que presenten alguna discapacidad. Nos comentó que en su escuela Luis tuvo un viaje, un paseo aquí mismo en Jalapa y los maestros no lo quisieron llevar por su condición de discapacidad. Sin embargo es un niño más capaz que cualquier otro niño. Además que es un niño autosuficiente y solamente las maestras dijeron que no podían llevarlo porque no podían hacerse cargo de él. Cuando Karina presenta la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión actúa y platica con los maestros y les recomienda que no se lleven a cabo estas prácticas, los maestros acceden a que tuvieron un acto de discriminación. Sin embargo, después de haber accedido a eso son los mismos maestros y directivos quienes empiezan a generar bullying en la escuela contra el niño porque era un niño que les causó de cierta manera un problema según al parecer de ellas. Al grado de afectarlo anímicamente, afectarlo psicológicamente y es cuando su mamá después de ver varios atropellos que el niño llegaba todos los días ya con tristeza de la escuela, decide sacarlo de la escuela e inscribirlo a otra. El problema de la discriminación de la que son objetos nuestros niños se presenta tanto en las comunidades alejadas como aquí entre nosotros. No se trata más de un problema de legislación, sino de sensibilidad y de cultura cívica. Como legisladores es necesario hacer oír las voces de quienes luchan con los prejuicios y los señalamientos de otros.